Hola a todos. Nuestro estado, Mingyue, es muy claro y puro en el momento presente. Nuestro Mingyue es el centro de la vida, es la maestra de la vida. Mingyue se mantiene en el momento presente independientemente de todo. Nada puede influirle, puede ir más allá de todo. Como maestra, Mingyue necesita hacer cosas importantes en el cuerpo para gestionar la vida en la posición de maestra. Sin quedar fija en el cuerpo, pero trabaja con el cuerpo y usa el cuerpo. Mingyue gestiona el cuerpo con el chi. Mingyue necesita reunir chi universal en el cuerpo para nutrirlo y hacer que el chi interno del cuerpo se haga abundante. Y de esa manera el chi puede sustentar a Mingyue. Cuando Mingyue se mantiene clara y trabaja con el chi corporal, hay dos aspectos importantes. El primero, hacer el chi abundante, que fluya bien. Y el segundo, transformar el chi, purificar el chi. Hay muchas maneras. Abrir y cerrar es una manera simple y poderosa. Usar las manos para abrir y cerrar o usar también la respiración universal para hacer abrir y cerrar. Puedes usar empujar y traer para hacer abrir y cerrar. Puedes usar la gran circulación para usar el chi universal, verter el chi y ir a través del cuerpo, nutrir y transformar el interior. Cuando Mingyue trabaja en el chi interno del cuerpo, el amor universal Mingyue está siempre allí. Recuerda, esa es la creación para una nueva vida. Así que cuando todos practicamos Mingyue de forma diligente y mejoramos a un alto nivel, cuando usamos ese Mingyue de alto nivel para trabajar en el chi, no olvidemos el chi. Pero tampoco nos quedemos atrapados, sino que reúne el chi diligentemente, activamente, practicando el chi. Porque todo es chi, el cuerpo, el universo, la naturaleza y toda la humanidad, realmente todo es un estado de chi. Y cuando el chi es abundante, cuando el chi se organiza, cuando el chi se hace puro, entonces Mingyue y el chi juntos forman una completud muy armoniosa, fuerte y centrada, que va creando una bella vida, una bella sociedad, un bello mundo. Especialmente, cuando usamos el amor Mingyue y el campo de conciencia, completamos esta transformación.